El que te quiere El que te hiere El que te hiere Ahí a su lado siempre va el que te hiere Cada alegría viene con su dolor Nadie es tan bueno, nadie es tan malo Todos arriman la verdad a su lado Las mañas de este mundo las conozco yo El que te aprecia y el que te envidia Comparten en tu mesa una silla Es la misma tierra bajo el mismo sol Porque si, porque no me lo he inventado yo Dime tu la primera piedra quien la tiro Todos por el mismo camino seguimos andando Empujan los que suben y ruedan los que vienen bajando Todos por el mismo camino seguimos andando Sin saber porque ni quien es quien nos viene jugando Vamos un ratito a pie Y el otro caminando El que te quiere, el que te quiere Nunca te va a faltar quien te quiere A lo bueno el mundo esta lleno de amor Pero recuerda por si te duele Es hora de una vez que te enteres Verdad y mentira muy amigas son Porque si, porque no me lo he inventado yo Ahora dime tu la primera piedra quien la tiro Todos por el mismo camino seguimos andando Sin saber por qué ni quien es quien nos viene jugando Vamos un ratito a pie y el otro caminando Todos por el mismo camino seguimos andando 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 Nada es verdad, nada es mentira Depende del cristal con que se mira Todos vamos de aquí pa' allá Un poquito a pie y a otro caminando Contigo me voy, mi santa Contigo me voy bailando En la guagua de San Fernando Un poquito a pie y a otro caminando Donde quiera que te encuentre yo llegaré Pase que lo sabe usted Y recogerá eso que fuiste temblando Un poquito a pie y a otro caminando En la guagua de San Fernando Un poquito a pie y a otro caminando Ay, dígala que siga yo la agarro bajando Un poquito a pie y a otro caminando Todos vamos por el mismo camino Escúchame, yo que te estoy cantando Un poquito a pie y a otro caminando 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 Donde quiera que te encuentre yo la agarro bajando